¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos todos marcados Esta noche el Mamá ¡Sébil! Pedro Guarilla, Miguel Arraquil Esta noche Guarabel y Bakker Gomes ¡Qué está escrito! ¡Es un fondo para las maneras! ¡Sigo los diablos! ¡La activación! ¡Ella está en la cocina! ¡Está en sólo un diablo morena! ¡Vente a los pulsas a todos! ¡Suscríbete y subimos! ¡Haznos un en ajo de la mano! ¡Vamos a penetrense! Siempre vamos al revés, el famoso Zanquipiño y Tarnola, el Maru-Tas 13, las visitas. ¡Viva el Tabola! Dice porque todos los famosos, tres unidos, llegó al primario el mal reconocido. ¡Viva el Tabola! Hasta el barrio de fiesta, ese que es el cuarto tiempo que manda el carro donde los que mandaron unos palazones esta noche. ¡Viva el Tabola de la Vida! ¡Viva el Tabola de la Cumbia! De mi tierra, esa noche hanФarr con sus venen naciones, de los arruinces de sus colores, todos los tantes, los lancos, los lancos, los amores de siempre fuertes. ¡Volntudo, Cayo, Rampa, Choro, Fogれ y Pillo! Esta noche en cero está en el salvo, ¡Viva el Tabola! ¡Viva el Tabola de la Vida! ¡Viva el Tabola de la Vida! ¡Viva el Tabola de la Vida! Muchas gracias, muchas noches. ¡Demace de vida! ¡Demace de vida! ¡Trabaja negro! ¡Vengo a trabajar! ¡Música! 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 ¡Dame los amores! ¡Dame los amores! Si amores, desde aquí le proximo, se haballs. La acumbia de mi guerra. Por la bauta del sol, el caballo. La bauta del miroamericana. La bauta del sol, el cedio. La bauta del sowéと思います. Por una bauta del sowé de nothing. Andoja de mi tierra, el reto de mi tierra, el gobernador, el discurso de los llenos de discos, el gancho de los presa, el gancho de los iglesias, mi gancho de los ganchos, esa noche de la asunción, la carne de Zambozaamosa, Santa Cruz de Cuesto, los de Chepa el puerto de los mudes, grandes de los mudos, los grandes de las aztecas, eso es todo el gran semestre, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!